Mi proyecto tiene dos vertientes, por un lado habla de las esculturas parlantes de Roma, que el pueblo utilizaba para colgar en ellas escritos contra el poder. Las esculturas pasaron a decir lo que nadie se atrevía a decir porque era peligroso. Entonces, por un lado tengo ese tema, conversaciones con Pasquino, o sea, piedra y escritos, y por otro lado tengo la tabula cerata, cera y escritos, porque los romanos escribían en tablillas de cera. La academia te permite una cosa que para nosotros es una bendición, que es que de golpe tienes un periodo que te puedes concentrar en tu trabajo, que de alguna manera está resguardado en un lugar donde estás con otros creadores e investigadores, y es muy nutritivo. Esta interacción es muy rica. Y esto en tu estudio, a solas, no lo puedes hacer. En cambio, aquí se dan unas circunstancias muy especiales. Y el nivel de excelencia de tus compañeros es una... hace que las cosas... no sé, es muy enriquecedor. ... ... ...